La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días A los que son víctimas de esta cultura del descarte El amor del Padre tan misericordioso Nos permite sin medida descubrir el rostro de su Hijo Jesús En cada hermano, en cada hermana nuestra, en el prójimo Solamente es necesario aproximarse, hacerse prójimo Como Jesús le dijo a aquel joven doctor de la ley Cuando le preguntó quién es mi prójimo Hacé lo que hizo el buen samaritano, andá y hacé lo mismo, acercate No pases de largo En este viaje visitaré tres naciones hermanas En esas tierras del continente americano La fe que todos nosotros compartimos es fuente de fraternidad y solidaridad Construye pueblos, forma familia de familias Fomenta la concordia y alienta el deseo y el compromiso por la paz En estos días previos a nuestro encuentro Doy gracias a Dios por ustedes Y pido que sean perseverantes en la fe Que tengan el fuego del amor, de la caridad Y que se mantengan firmes en la esperanza que nunca defrauda Les ruego que unan sus oraciones a las mías Para que el anuncio del Evangelio llegue a las periferias más alejadas Y siga haciendo que los valores del reino de Dios Sean fermento de la tierra también en nuestros días Que la Virgen Santa los cuide Como Madre de América Que los cuide Y que el Señor los bendiga Muchas gracias Hasta prontito Y por favor no se olviden de rezar por mí Gracias Gracias Gracias